Hola, tenemos tubos ítems, empezando con este noven susillita, buen ítem, y todos estos gatos pitufos, te dejaré el link a todos los pitufos gratis, ya que son muchos, si queremos algún ítem, solo lo compramos, y aparecerá en nuestro inventario, yo no compraré pitufos, pues ya tengo varios y no me gustan, apurate que el noven susillita solo estará por 40 minutos, adiós.